Creo que la particularidad de un evento o un show en un matrimonio es que siempre el efecto wow o la sorpresa es como que bien buscada y sobre todo bien recibida. Los novios buscan un proveedor aliado, un compañero para sorprender a los invitados. Particularmente ni siquiera hora loca, me encanta llamarlo, porque es como que es animación, es entretenimiento, es show temático. Los artistas forman parte muy, muy importante en el desarrollo del evento. Ellos ya se dedican a eso. Nosotros nos encargamos de escoger los mejores en el servicio requerido para poder colocarlos nuevamente en el evento y que eso salga bien hecha, bien armada, a la altura de la inversión que normalmente los novios hacen en un matrimonio, que de hecho no es menor. Jugamos mucho con el, esto no lo he visto en otro matrimonio. Lo que los novios quieren es un reto, pero el cómo hacerlo también es un poco el encanto de la marca de ir proponiendo, de recibir sus ideas, de ayudarlos a cumplir todo lo que en mente tienen. Gracias por ver el video. Nació como una experiencia previa que tuve al mundo corporativo, ¿no? De hecho yo estudié publicidad, trabajé bastante en lo que se refiere al mundo de empresas, ¿no? Pero cuando se trató de hacer de manera in-house lo que normalmente se tercerizaba, porque cuando uno ve producción de manera interna, ya comienza a ver ciertos detalles y lo que hicimos en ese momento era simplemente, no, lo vamos a comenzar a hacer aquí y ahora, y el encargado era yo. Entonces, eso abrió muchas puertas porque todo era realmente nuevo para mí y poco a poco fui descubriendo que me gustaba. Entonces comenzamos a ver más empresas, más empresas, y de hecho las empresas son bonitas, hasta ahora las seguimos atendiendo, pero creo que la particularidad de un evento o un show en un matrimonio es que siempre el efecto wow o la sorpresa es como que bien buscada y sobre todo bien recibida por los invitados y los novios, ¿no? Entonces es ahí donde ya comencé a buscar el encanto a través de referencias de amigos que nos dijeron, oye, me gustó, lo vi en mi empresa, ahora mi hermana se casa, mi prima se casa y quiero algo muy similar. Y normalmente lo que hacen en una empresa es como que lo mejor y si lo dio mi matrimonio, pues top, ¿no? Entonces eso realmente ayudó a un, digamos, como un inicio en puerta grande. Lo que quiere hacer como que mucho más como que, no sé, realistas, ¿no? Y el proveedor de caricaturas y el proveedor de realistas son totalmente distintos. Y acá, por ejemplo, hay otro proveedor que se encarga solamente de luces, más allá de la fibra. Eso lo pones así. Así, el proveedor LED, el proveedor de fibra. Entonces, al inicio fui solo, ¿no? Y luego con el tiempo ya se añadió una persona que me ayudaba, vayas con la parte administrativa, que en realidad hasta la fecha es lo que más me cuesta. Particularmente disfruto más del proceso creativo, de la parte de ejecución. Pero por eso tengo amigos, ¿no? Los chicos con los que trabajo, que son colaboradores que de alguna manera se hacen cargo de esos detalles y yo ya no me estoy preocupando, ¿no? Al mes teníamos dos eventos, tres eventos, y ahora ya obviamente la capacidad de logística va aumentando a medida que el grupo crece, las capacidades también y ya se van afinando los detalles, ¿no? Una confesión que debo hacer, Ingenio nunca hizo casting. Nosotros iniciamos con el grupo que vio nacer la marca y de pronto se iban recomendando. Normalmente cuando tú trabajas con un artista, el artista te refiere a uno, te refiere a otro, porque es que nada mejor que trabajar con una persona que ya conoces, ¿no? O que de alguna manera otra persona te da referencia de su trabajo. Obviamente pasan por la entrevista, como que vemos el perfil afinado al requerimiento del evento, pero nunca hemos hecho como que una convocatoria para descubrir nuevos talentos, porque no es el asunto, es trabajar con gente que sea experta en su trabajo, que las colocamos en los eventos según el requerimiento del mismo. Uno, dos, tres, ¡Miau! 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 Gracias por ver el video. A mí me encanta mucho combinar elementos circo. En cualquier cosa que vayamos a colocar, siempre el elemento circo es como que bien guau, bien mágico y como que le da ese plus encantador de sorpresa al matrimonio. Lo que llama la atención es que hay como que un artista idóneo al servicio. Entonces si yo por ejemplo te pido, oye necesito un show de telas aéreas. No es una persona que se le ocurrió que oye el sábado vamos a hacer telas aéreas. No, es una persona que normalmente tiene una preparación, tiene escuela, que normalmente son de circo, son bailarines. Una cosa es por ejemplo un bailarín para una coreografía en particular que a veces nos han pedido. Entonces flashmob de mozos, ¿no? Los mozos a veces hacemos una intervención en el matrimonio, es súper lúdico, súper bonito, pero normalmente tienen que ser gente que puedan hacer cargadas, gente que se pueda desenvolver mucho en el área de memorizarse unos pasos en especial. Y que sobre todo tenga como que también el lado medio teatral como para poder mimetizarse en el personaje, que si eres un mozo realmente metes en el personaje que soy un mozo, soy un seguridad, un barman, etc. Y que obviamente pueda cumplir. Entonces de igual manera por ejemplo si tenemos shows peruanos, hay gente egresada a la escuela de danzas, que hace cajón, zapateo, que baila música peruana en general. Y es como que los artistas forman parte muy muy importante en el desarrollo del evento, porque no es que nosotros los preparemos, ellos ya se dedican a eso. Nosotros nos encargamos de escoger los mejores en el servicio requerido para poder colocarlos nuevamente en el evento y que eso salga bonito, ¿no? Que el invitado llegue y vea como una experiencia envolvente, una experiencia bien hecha, bien armada, a la altura de la inversión que normalmente los novios hacen en un matrimonio, que de hecho no es menor, ¿no? Entonces buscamos el estar a la altura con gente idónea en lo que hace y que obviamente le encante. Aquí en este, en el mundo del arte tienes que trabajar con gente que le guste hacer lo que hace, que disfrute, que la pase muy bien, que se divierta. ¿Cómo me siento haciendo esto? Entonces buscamos tener un espacio cómodo para ellos y sobre todo que el evento también cumpla no solamente con las expectativas nuestras del cliente, sino también de ellos. Es que dicen, caray, qué gusto salir de este evento y que la gente te aplauda y que la gente quede feliz y quede contenta con tu trabajo porque es a lo que te dedicaste y es lo que te apasiona hacer, ¿no? Pasó en el año 2022. Nos hackearon las redes, tanto la red personal o el WhatsApp personal que se usaba para la empresa y las redes de Ingenio. Era una página de 13.000 seguidores que se había construido durante bastante tiempo, ¿no? A través de contenido, material de matrimonio, fotos, etc. Pero se vio afectada porque nos hackearon eso. Pero eso es, digamos, como que el momento más icónico, triste a la vez, pero a la vez como que reconfortante porque no, como que no llegó a... No, y es como que aquí estamos. Como el ave fénix. Realmente pienso que ha sido un antes y un después. Es un hito que marcó entre los 12 años que tenemos en Ingenio y particularmente fue un momento en mi vida que dije, hasta aquí no más llegué. Fue también como que un impulso al equipo para decir, esto no nos puede detener. Y ahí realmente me di cuenta que estaba rodeando de gente que le gusta lo que hace. Porque a pesar de cualquier dificultad, a pesar de cualquier problema que puede suceder, es como que mostrar en ese momento el coraje y decir, oye, esto no me puede derrumbar. Y sí, efectivamente, fue un momento crítico, ¿no? Porque obviamente había muchas dudas en nosotros, en el equipo, en la gente que trabaja con nosotros. Porque nosotros somos con la cara el evento, pero hay una cadena, ¿no? De los coordinadores, de los bailarines, de gente que hace movilidad, gente que hace logística, proveedores que se encargan de hacer vestuarios, cotillón, telas. Entonces, es una cadena importante de personas que de alguna manera se podría ver afectado. Creo que lo bonito de hacer un equipo de gente comprometida es que en esos momentos críticos y momentos difíciles se ponga la camiseta y diga, vamos a remar juntos y vamos a salir de esta. Y es lo que pasó. Trabajar con novios es un feeling bien bonito porque sabes que ellos vienen con muchas ideas en mente. Cuando llegan a nosotros, llegan con una buena parte de la boda armada. Entonces ya tienen súper claro lo que necesitan, lo que quieren, lo que vieron. Todas las referencias se van concretando. Entonces, los novios buscan un proveedor aliado. Buscan, digamos, como que un compañero para sorprender a los invitados y sobre todo que asuman el compromiso de que mi matri es único, es repetible y quiero que plasme todo lo que en todo este tiempo hemos soñado. Y si bien es cierto, involucra muchos proveedores, pero lo que obviamente el engranaje o el match que puede haber aquí es que los novios obviamente sientan ese respaldo del proveedor de que si tenés que hacer un cambio, de que si de repente se nos ocurrió tal o cual cosa, el proveedor está a disposición de hay que hacerlo. Al menos un poco es lo que trato de comunicarle a la gente con quien trabajo. Hazle caso al novio. Tiene las mejores ideas que puedas haber ocurrido. Y muchas de las cosas icónicas, como por ejemplo, no sé, el gato volador, que es un hit que literal cuando pones la canción del gato volador sale un peluche del gato y la gente lo lanza. Nació de unos novios. Si bien es cierto, nosotros también proponemos la forma de hacer las cosas, pero hay muchas ideas que los novios tienen. El gato volador es un hit y qué buen conseguir un partner proveedor que te cumpla las locuras y que lo haga bien, que lo haga a la altura y que se vea bonito y que guste y que funcione. Que eso es lo más bonito. Entonces creo que el compromiso es importantísimo. Jugamos mucho con el, oye, esto no lo he visto en otro matri, que es lo que todo el mundo quiere, lo que los novios quieren y es un reto. Es un reto, pero el cómo hacerlo también es un poco el encanto de la marca de ir proponiendo, de recibir sus ideas, ayudarlos a cumplir todo lo que en mente tienen. Trabajar con un público adulto, latino. Es totalmente enriquecedor porque son muy colaborativos, muy participativos. A latino le encanta la fiesta, los matrimonios. Normalmente nosotros partimos en la fiesta. Entonces ya el mood del invitado, el mood de los novios, nos vamos a divertir. Entonces, efectivamente, es mucha colaboración o mucha participación de los invitados, de la buena música, obviamente. Y creo que el complemento, el match perfecto es que los novios, en este caso, escojan algo que les gusta. Porque no hay nada mejor que, no sé, el novio bailando, el novio fanático de ALP bailando con su personaje favorito. Cuando tú comienzas a ver desde el lado de la personalización, que es normalmente lo que te piden en un corporativo, ¿no? Cuando yo veo, digamos, como que la visión corporativa que tenía era como que darle al cliente lo que entonces la marca solicitaba. Entonces ahora las marquitas ya son los novios. Son distintas ideas que venían a nosotros. Particularmente era como que sus gustos, sus preferencias, el cómo se conocieron, termina siendo una especie de brief para nosotros, ¿no? Y era herramienta perfecta para hacer esas combinaciones. Y creo que la esencia en la diversión, en la fiesta, es que ellos se sientan cómodos, ¿no? Y que sobre todo le desen el gusto, disfruten con los personajes y que obviamente hagan de la fiesta bastante más amena. Y sobre todo que sorprenda, que es por el lado que siempre buscamos, ¿no? Particularmente ni siquiera Hora Loca me encanta llamarlo porque es como que es animación, es entretenimiento, es show temático y es por ahí como buscamos. Pero el poder derribar ese, digamos, como que prejuicio, naturalmente porque es el servicio principal. Pero al poder nosotros trabajar con servicios adicionales que tienen que ver con la bienvenida, con el tema de dar un buen almuerzo, un show para la cena o algo por el estilo, hace que la persona que decide casarse en un matrimonio en Perú, no solamente se encargue de una buena fiesta, sino también una experiencia 360. ¿No? Que el invitado desde que llega se sienta bien recibido. Entonces, digamos como que el concepto de productora de entretenimiento cada vez se va apalancando un poquito más a medida que vamos ofreciendo más servicios, sobre todo diferentes. Bien, principalmente veo el proyecto de Ingenio como algo más desrealizadora de producciones, de eventos temáticos como tal. Y no solamente quedarnos en Perú, sino también ir en busca de la internacionalización, que es algo que en mente va rondando hace mucho tiempo, hay señales por ahí del universo. Ingenio que sea asumido como una productora de entretenimiento y no como Hora Loca es un gran reto. Pero vamos en el capital. ¡Gracias! ¡Gracias!